DEMOLEDOR Bailamos esta noche Popurrí de cha-cha-cha Bacilón, qué rico, vacilón Cha-cha-cha, qué rico, cha-cha-cha Bacilón, qué rico, vacilón Cha-cha-cha, qué rico, cha-cha-cha A la prieta y te darle cariño A la rubia, tremendo a pregón A la china y te valen huesitos Pero todas cosas, el vacilón Bacilón, qué rico, vacilón Cha-cha-cha, qué rico, cha-cha-cha Bacilón, qué rico, vacilón Cha-cha-cha, qué rico, cha-cha-cha Unas tienen la cara bonita Otras tienen nariz de rato Las hay gordas, también pelgaditas Pero todas las cosas, el vacilón Bacilón, qué rico, vacilón Cha-cha-cha, qué rico, cha-cha-cha Bacilón, qué rico, vacilón Cha-cha-cha, qué rico, cha-cha-cha Cha-cha-cha-cha Gracias por ver el video 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 Este video lo verás en el Facebook de Sonido de Movedor En el Facebook de César ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!